La lucha libre femenina La recordamos en aquella lucha excelente, una de las mejores del año Precisamente frente a las hermanas Moreno, Cintia y Ester Y bueno pues la lucha libre femenina mexicana siempre ha tenido una gran aceptación Ha sido reconocida la lucha femenina mexicana en el mundo entero Nuestro país ha tenido excelentes exponentes en este terreno de la lucha femenina Va a recordar a Chabela Romero, a Toya La Tapatía Podemos mencionar también a la Jarochita Rivero, en fin, excelente luchadoras mexicanas Y en esta etapa moderna, Lola González, ha paseado su nombre Ha puesto muy en alto el prestigio de la lucha libre federil Cuando estamos aquí escuchando ya la lucha libre Buenas noches, bienvenidos al palacio de la lucha libre La arena, poliseo Esta noche de viernes se viste de gala Y presenta a ustedes otro espectacular programa de lucha libre Esperando que diviertan plenamente con esta magnífica unción Y amigos, antes de iniciar con la misma, quiero enviar un saludo con mucho afecto A los integrantes de la forra ruda Y también a los integrantes de la forra técnica Lucharán a dos caídas de tres, sin límite de tiempo En la esquina ruda por parte de Japón Tenemos a esas dos bellezas De Taikama, Japón ¡Mita! De Tokio, Japón ¡Akira! En la esquina técnica tenemos a las formidables parejas mexicanas Integrada por, la guapa, Jojit Mamá Y la ídolo de Europa, Lola Dinavita González Como referirse a Juan, la mejor pareja de 1992 El sensacional, Pompil Se ha sido maldicado como el mejor referí del mundo ¡Gato Montini! Bueno, pues, ¿qué se puede hacer con este hombre, con Javier el Gato Montini? Ya de ustedes, rápidamente se ha ido ahí Precisamente al lado de las luchadoras japonesas ¡Akira y Mita! México contra Japón En esta lucha de mujeres Auténticas muñecas de porcelana ¡Todo listo! Vámonos a la crónica de esta primera caída ¡Adelante, Raúl Sarmiento! A veces me cuesta trabajo creer esto Vean nada más A Javier Medina Agrandado en serio Y creyendo Que es verdad lo que decía el anunciador De que es el mejor referí del mundo La verdad, señor Medina Estamos muy mal Y es tiempo de que reflexiones Porque las actitudes Pues no son las correctas Pero bueno Nada a quien Se deja llevar De la manera en que quiere Y por lo pronto Lola González Que Pues No se le olvida Que hace poco Se hubiera una derrota Frente a este par de japoneses Ahí está ya La más alta de ellas Es Mita Hoy en azul Han cambiado cada vez Que suben al cuadrilátero Su vestuario Lo que nos habla De mucha originalidad Por parte De estas luchadoras Afortunes Y Lola Empieza a mostrar La técnica mexicana Y poniendo en problemas A Mita Muy delgada Observamos a Lola González Trabajando fuerte En el gimnasio Y la gente Apoyándolo Lola Luce bien En verdad Y quiere dejar en alto La lucha libre mexicana Y ahí la lleva al centro Y empieza A aplicar castigos En el decidido A Lola González A llevarse un triunfo Como también está Decidido A platicarle Con su estilo Tan peculiar Allá muy cerca Del ring Sonriente Andrés Maroña ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Igualmente Saludos Raúl Sarmiento ¿Qué tal amigos Del canal de las estrellas? Aquí en esta ocasión Para llevarles a ustedes Con mucho gusto Una lucha internacional Las dos mexicanas Con bastante experiencia Han estado justamente En la casa De estas japonesas Hay que recordar Que Mita Es de un pueblecito Cerca de Tokio Taitama Y Akira Eje Tokio Bueno Y Akira Precisamente La de Tokio Se está llevando Estas patadas Pero bastante Lastimada del brazo Baja del cuadrilátero Lola González Y entrando ya al relevo Está Xochitl Jamada Y va rápidamente A castigar Buscando aplicar Crucete ahí Y vean ustedes La manera En que Xochitl Jamada Ya de entrada Está poniendo Al público Feliz Porque Decíamos Las luchadoras mexicanas Traen muchas ganas Y Akira Y Akira Que sube disfrazada Al ring Y que es una ruda Bárbara Sobrelo ustedes Pronto va A tratar De hacer daño Y a Patín y trompón Como se dice allá En la cuadra Xochitl Jamada Xochitl Jamada Ahí está Mita Miniendo el castigo Xochitl que trata De evitarlo Es estrellada Así contra La tercer cuerda Y luego la pisan Y aparece por allá Atrás También aquí Para darle una patada Y salir del ring Inmediatamente Pues ya estas rudas Japoneras Son en verdad Destiadadas Allá viene Y vámonos Al dos por uno Espaldas planas Vamos a ver Uno Dos Alcanzó a reaccionar Xochitl Jamada Que corre hacia su esquina Para buscar el relevo En malas condiciones Quedó Se duele todavía Del brazo Lola Y eso lo aprovecha Perfectamente Aquí Pero ahí está Lola Quitándose la llave Y castigando Y provocando Que el público Se ponga feliz Empieza a hacer Fuego de piernas Y empieza A pasar Una y otra vez A la rival Trata de reaccionar La japonesa Y si quería Rudezas Lola también sabe De eso En alguna etapa De su carrera Fue una ruda Que tremenda Así que Le puede contestar Como quiera A la japonesa Que por primera vez En la lucha Acaba mal Ahí queda abajo Del ring Y la gente contenta Y ahora Xochitl Quien va a tratar De someter A su rival Y ahí está Xochitl Haciendo sus movimientos Yendo bien A las cuerdas Para pasar A la contrincante Que es Mita De un pueblecito Cerca de Tokio Esta luchadora japonesa Vaya Pues eso es dolorosísimo Y dice Las japonesas Están desatadas Un poco de respiro Al rival Y esto puede ser peligroso Porque Frente a este tipo De luchadoras No se puede No se puede confiar Nadie La proyección Y el centón Ahí de Lola Lastimando más Akira Y tiene que intervenir Mita Porque Akira Salió bastante Dolida Le ha tocado Cargar con la Peor parte Hasta el momento De esta lucha Y si Akira Le dio Sentón Pues también Para Mita Y el público Le empieza a responder A la mexicana Y le pide A Lola Otra Se quita Atenta Para Evitar las patadas Mientras aquí Ustedes observan Como Akira Se prepara Para la tercer cuerda No voló Pero si Proyectó así A su contrincante Que va a buscar Las cuerdas Y nuevamente La proyecta así Lola González Que voltea al público Y está Buscando nuevamente Ir Al juego de cuerdas Para ir Y proyectar A su rival Pues Lola Viene decidida A llevarse una victoria Y acabar Con la cadena De triunfos Buena patada Aquí de Lola Decíamos Acabamos de acabar Con la cadena De triunfos De estas japonesas Va a venir El relevo Viene Sochi Y Samara Y Mita Que sigue Allá arriba Pero allá Va a volar Se quita Perfecto Sochi Y las patadas En cascadas Que estaba tirando Akira Se las llevó Su propia amiga Pero ahora Si Las aplicó A la rival Ingresa Lola Y está Proyectando Así A la contrincante Que es Akira Y vamos a ver Si aplica aquí Este castigo La Tapatía Perfectamente Aplicada Vamos a ver Si se rinde Sochi Sochi Cerca Para cuidar Que nadie Venga a romperse Castigo Y como ahí Mita estaba llegando Se las están llevando Para que queden Espaldas planas Y el triunfo Para Las mexicanas Que también Están aplicando Espaldas planas Akira Pues perfectamente Bien Han trabajado Tanto Sochi Como Lola Y con un Castigo Bien planeado Bien realizado Están ganando La primera caída Que nos comenta Miguel Así es Mostrando la técnica Estas gladiadoras Sochi Lavada Y Lola González En esta primera caída En forma Brillante Se han anotado La primera caída La primera etapa Y vamos a ir Adiós del canal De las estrellas A la Repetición Vean ustedes La tapatía Aquí estaba cuidando Sochi Ingresaba Mita Vean ustedes La proyectaban De esa manera Y aquí quedaba Con espaldas planas Rápidamente Se la llevaban Las mexicanas Quedaba fuera Mita Y ahora Akira Los tres segundos Se nos marca El reglamento Y de esa manera Triunfadoras En esta primera caída Sochi Y Lola González Raúl La verdad Se dieron muy bien Las mexicanas Con gran ritmo Y perfectamente Coordinadas Bien pues Nos vamos a ir A la segunda caída Vamos a ver Si siguen En ese plan Las mexicanas O ahora si Las japonesas Logran meter En su ritmo De rudeza Esa lucha Y para ello Para platicársela Con su estilo Con esa seriedad Que tiene Alfonso Morales Tan especial En la lucha libre Aquí está ya El doctor Gracias mi querido Raúl Sarmiento Señoras y señores Segunda Segunda caída Aquí nos vamos En esta toma Que es verdaderamente Espectacular Lola peleando ahí En el mundo Y viene A conquistar A reconquistar Mejor dicho Un lugar Aquí dentro De la lucha libre Profesional Mientras tanto Aparece en la escena La nueva cara Espectacular De la lucha libre Mexicana Que es Xochitl Ramada Aquí tenemos A esta Akira Que está manejando De esta forma El rubio El rubio Mita 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 Akira Es la de blanco Que es verdaderamente Impresionante Mita la de azul Jalando el pelo dorado Que tal parece Que es el oro Aquí vean ustedes La forma Cuando están cumpliendo Ya casi un mes De haber traída Esta dupla Por la empresa Mexicana De lucha libre En donde Este peonero Yo peonero Se convierte Como el embajador De México En Oriente Raúl Sarmiento Un embajador Que nos está Trayendo Magníficas Visadoras La verdad Que Este par De rudas Japonesas Tengo Y en Y usted Les va a invitar Sachil O Tempura Le van a decir Preferimos Al Pastor Ya están Tan identificadas Con nuestra Gastronomía Pero vean La forma De manejar De esta manera Estas japonesas También tienen que ser Las reinas De la belleza Porque semana A semana Sacan nuevos Equipos Aquí tenemos A Akira Con unas bermudas Muy especial Como si estuvieran Las hermosísimas Playas Del Pacífico Del Caribe De Chicano Para que aparezca El único Único Gato Montini El amigo De Raúl Sarmiento Bueno Volvemos Indistinto De lo mismo No hay Ni amigo Ni mucho menos Y empieza a creer Que Alfonso Morales Sí conserva Su amistad Porque los vi Platicando Comienza una torcita Aquí afuera En Perú Mi querido Raúl La preocupación Es que a los animales No los torturen Que no los traten Más Ni de linar Y así Venga Alfonso Morales Bueno pues Aquí están Reactorando Ya parece ser Las de Chicano Pero no Que va Estas rugas Están en un plan Tremendo Vean nada más Aquí Aquí La valla derecha Que le metió Y está cayendo Como si estuviera Descendiendo Del jumbo Y es Vean nada más El cangrejo La cruceta La estaca Aquí está En primer término Esa que Es Akira Akira y Mita Están sometiendo A Dora González Y este es el Beneplácito De la sensacional Mita Vean nada más A la dama Que vino Del imperio Del sol Naciente A las Queixas Las queixas Que son sinónimo De cultura La auténtica Queixa Japonesa Es aquella Que tiene una vida Llena de sacrificio Y que tiene Una enorme cultura Que es impresionante Platicar con ellas Es trasladarnos A otra Esfera Aquí la gente Se lo está entregando Y montir El gato El único Único gato Está que no cabe Está gozoso Y aleluyo Y nos vamos De inmediato A la repetición Y este es el Comentario objetivo De Sarmiento Rouse Bueno pues La verdad Que las rudas Se han visto muy bien Y las mexicanas Trabajaron perfectamente Aquí vamos a ver Cómo aplican La estaca Para Quedar en la posición Adecuada Para lograr La rendición De las dos Luchadoras mexicanas Perfectamente Bien trabajado En cuanto a la técnica De esos japoneses Y bueno Mi querido Alfonso Amigos que siguen Esta transmisión Son el simbatazo Me parece que dejemos A la voz De la tranquilidad Que viene Desde las playas De Veracruz Allá de Por Joscomatepec Todavía Con olor A palmera Y con Lobo Y su paliacacia Aparece Lidar el día Gracias Bueno Que estamos En esta tercera La tercera Que será Disputada Cuando estamos Viendo ya La reacción De Lola Vean ustedes Empleando ya La velocidad La técnica Esta gladiadora Proyectó A Gira Y ahora Anita Vean ustedes A Lola González Aquí tratando De dominar A las dos rudas Va la tercera Cuerda Se gira Perfectamente Y sacando Esta barrera Del cuadrilátero A Mita Y también A Gira Abajo Del cuadrilátero Se desarrollan Ahora las acciones Chocando las rudas Ante el regocijo De los asesorados Reunidos En esta Arena Coliseo Esta es Gira La de Blanco Aparece también Mita Y ahí muy cerca Andrés Maroña Que forma de reaccionar De Lola Dinamita González En esta tercera Caída Ella sola Haciendo las delicias De los aficionados Aquí gritan Lola Lola Se espera ya El remache De estas técnicas Pero todavía Miguel Falta mucho En esta tercera Caída Si así es Falta mucho Todavía La historia No se escribe Aún En esta batalla Vean ustedes Las rudas Poniéndose de acuerdo Y esta mujer Bellísima Un hombre muy nuestro Con sangre Japoresa Y En las venas Xochitl Jabada La va a proyectar Ahora Mita Muy rudas Estas luchadoras Además Siempre apoyándose Perfectamente Un volantín Y ahora Se va a caer Pasar aquí Un giro Perfecto De Akira Para proyectarse Contra la humanidad De Xochitl Y atento Ahí Pompín Ahora proyecta La Xochitl Y nuevamente Bueno pues Ahora Más hábil Aquí Xochitl Alcanzó A reaccionar Y está Y está jalando Ahí del cabello Akira Y aparece Esta luchadora Japonesa Ridísima Las festas Orientales Y esta es Lola González Gracilla Ahí Lola Viradita González Empleando Toda la fuerza Toda la técnica Y vamos a tener Aquí Este otro Volantín Enviar esto Un volantín Contra Mita Y vaya forma Aquí de proyectar A la japonesa Vamos a tener Ahora Seguramente El Suple Así es Un lance Muy difícil En la lucha libre El Suple Y se fue Al toque de espalda Xochitl Pero muy atenta Gira el rescate De su compañero Algo discuten Ahí Pompín El gato Montini Vamos a tener Ahora el Trot Nuevamente Se va al toque De espalda Xochitl Y bueno pues Se molesta Ahí el gato Montini Con Pompín ¿Qué está pasando Con los referis Andrés Maroñas? Bueno lo que faltaba Miguel Ahí no Pues no Se llevan bien Ya el gato Montini Y Pompín Desde que empezó La lucha Se empezaron a decir Sus cosas Ahora pues ya Pues se están formalizando Este posible Epo Bueno pues aquí está La de educador Espaldas planas Contra Akira El que contaba Era Pompín El gato Montini Se mantiene A la distancia No le gusta Y el conteo Contra las caporesas Las mexicanas Para proyectar De esta manera A Akira El doble suple Vean ustedes La forma de proyectar A la caporesa Que es Akira Y van por ella Lola y Xochitl La van a proyectar Contra la cuerda Se espera Lola Muy atenta Akira Saca del cuadrilátero A Lola Atención a esto Va la tercera cuerda Akira Abajo del cuadrilátero La frecicara Y Mita Y Mita Un mortal Y Mita Un mortal de Akira Llevándose A rivales Y también a su compañera Lola no permite Que suba Al cuadrilátero Mita Aquí está el duelo De Lola y Akira El conteo De los referis Contra las cuatro luchadoras Ahora parece Que reacciona ya Xochitl No la deja subir Mita Vean ustedes El esfuerzo de Lola Ha subido Akira Y Lola todavía No alcanzó Ahí a regresar Al cuadrilátero Así que sorprende La cuenta de los 20 A las mexicanas Vaya triunfo Que se han anotado Akira y Mita No alcanzaron A regresar Ni Xochitl Ni Lola Dinamita González Claro Los aficionados Están molestos Aquí No quedaron Satisfechos Vean ustedes A Xochitl Abajo del cuadrilátero El que está feliz Es Javier el Gato Montini Bueno pues Una actuación Aquí desastrosa También De este Gato Montini Raúl Sardiento Bueno pues Definitivamente Señor pues Yo no sé Porque lo programan Pero en fin Ahí está Y ya que más queda Va a seguir observando Buena lucha Buena lucha Miguel Finalmente Y el esfuerzo De las mexicanas Muy bueno Al final tratando De que De impedir El regreso De las japoneras Realmente el mortal Que se ha tirado Esta mujer Fue sensacional Alfonso Creo que Es un lance Magnífico Que vamos a ver En la reflexión Este puede ser Miguel Hinares El lance de la semana Y de todo el año Vaya Vaya rojo Así está El mortal Al frente Desde la tercera cuerda Alcanzó a golpear Ahí De esa barrera Xochim Se lleva a Lola Rápidamente Se incorpora Mita Los problemas Por regresar Al cuadrilátero Finalmente Vigieron las japonesas Y de esta manera Se arrojan Esta otra Importante victoria En cuadriláteros mexicanos Estamos llevándoles A través de Televisa La mejor lucha libre Del mundo De la tercera cuerda De la tercera cuerda